Vivir en nuestros pueblos es habitar en lugares que hemos construido generación tras generación, llenos de tradición y de vida. Hay quien puede creer desde un despacho de una gran ciudad que los pueblos viven los que no pueden marcharse. Pero no es así. Porque en Castilla-La Mancha nuestros pueblos no son una moda política, sino el orgullo de nuestra historia, el fruto del trabajo de décadas construyendo los mejores servicios para que vivamos con los mismos derechos y la misma dignidad que el mundo urbano. Porque el corazón de Castilla-La Mancha es rural. Orgullo rural es tener las 24 horas urgencias médicas a menos de 30 minutos de casa. Orgullo rural es tener abiertos los colegios aún en los pueblos más pequeños. Orgullo rural es garantizar una residencia de mayores cerca de tu casa y ser la región con los mayores servicios de ayuda a domicilio y de la existencia. Orgullo rural es que todos los municipios de más de 1.500 habitantes tengan polideportivos cubiertos y que todos los de más de 100 habitantes vayan a tener fibra óptica en el año 2023. Orgullo rural es tener políticas que protegen y apoyan nuestras tradiciones. Todas sin distinciones. Y orgullo rural es tener la primera ley de Europa contra el despoblamiento que baja los impuestos y aumenta las ayudas para fijar la población. Por todo esto, Castilla-La Mancha es el espejo en el que se miran otros territorios. Castilla-La Mancha. Orgullo de ser rural. Nocturio. 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 Gracias por ver el video.